Música ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. La lucha contra la despoilación es el mayor reto al que se enfrenta Aragón desde hace años, pero nosotros nos vamos a centrar en contaros el lado positivo que tiene el medio rural, las fortalezas que también existen en nuestro territorio. Nos hemos venido hasta Olvés, un pueblo de la provincia de Zaragoza de 102 habitantes que ha estado más de medio año sin bar. Por fin han encontrado la solución para poderlo abrir y luego os contamos bien su historia. Perfecto, Débora. Vamos a volver hasta Olvés en Zaragoza porque los vecinos han recuperado su bar. Nos lo contabas antes, Débora, y les ha costado un año, ya está bien. Olvés vuelve a tener su centro social, como aquí llaman los vecinos al bar, abierto. Estamos con David, Bisi y Laura, la familia que ha sido seleccionada de entre más de 600 candidatos para regentar el bar. David, muy buenas tardes. ¿Por qué vosotros? Bueno, me van a ofrecer a la formuleación de las redes sociales, ellos también nos daban albojamiento, se han encontrado en su matrimonio para, por decir, me voy a apostar por ello. ¿Y cómo ha sido la acogida de los vecinos? Nos creen muy buena acogida. La gente es muy amable, se porta muy bien con nosotros y vamos, y creo que nosotros con ellos también. Es que es un punto de desgracia. Si están contentos, vamos a preguntarles directamente a ellos. ¿Qué supone volver a tener el bar abierto? Estamos número 22. Había ganas, ¿no?, de reunirse, me imagino. Y tanto, profesionalmente salir a la plaza y ver las luces, pues es una alegría tremenda. Un poquito de vida. Después de, después de tanto tiempo, ¿qué suponía para volverse por aquí? Después también teníamos la noche y se había el bar, ¿qué? Porque ahora, 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 me... Contentos y felices de poderse reunir después de tantos meses en soledad. Y qué bien todos con la mascarilla puesta. Gracias, Débora. Maravillosa historia esta que les acabamos de contar. Maravillosa historia esta que les acabamos de contar.